¡Tarán! ¡Buenas! ¡Tarán! Ahora es todo así, ¿viste? Somos como apariciones. ¡Tarán! ¿Qué haces? Tal cual, tal cual. ¿Qué tal? ¿Soy? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bienvenida a Ejabú, bienvenida a Rosario. Ay, cómo me gusta Rosario. Siempre estuvo cerca, dijo Fito, y es una frase que marcó, ¿no? Siempre, siempre. Mirá, toqué la franja del río ahí cuando fue la inauguración, y yo hacía mucho tiempo que no iba a Rosario. Vos pensás que yo estuve muchos años viviendo afuera, y el año pasado estuve más en Buenos Aires después de 21 años. Me fui muy, muy, muy chiquitita. Y cuando, bueno, Rosario fue tipo, ¿qué? Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿esto me estás jodiendo? O sea, por ahí lo viví más de chica y se ve que no tenía como las sensaciones. Pero me mató Rosario. Me mató, y no te lo digo porque realmente, o sea, soy bastante directa. Pero me pareció como, bueno, es una ciudad muy bella, es una ciudad que tiene, está muy ligada al arte, a la cultura, a la música, a todo. Tiene tanta carga, tanta carga cultural, tanta, tanta, con el monumento, o sea, la bandera, todo es como intenso en Rosario. Sí, nosotros al monumento lo tenemos así como que, ah, sí, el monumento, porque lo vemos todo el tiempo, pero hay mucha gente que queda así como que, mirá lo que es el monumento a la bandera, ¿viste? Es una cosa... Mirá el monumento a la bandera, te pasa, claro. No, no, sí, total. No, no, y todo el río, qué sé yo, nada, todo, todo, la comida, todo, la gente, los rosarinos, va. Sobre, creo que antes de decirte hoy en día cómo estás, es cómo estás pasando la cuarentena. Sí. Ahora, digamos, la pregunta viene con eso, ¿no? El agregado siempre va a ser... Yo creo que estamos con una ciencia ficción de lado B, que no te la puede creer nadie, nadie entiende nada. Soy una persona completamente privilegiada, entonces lo único que hago es que me levanto hasta que me acuesto, agradecer la suerte que tengo de tenerte hecho casa comida mi familia en condiciones. Tengo papás muy grandes, suegros grandes, y por suerte están ok. Entonces esta posibilidad de haber estado acá y cuidarlos fue muy linda, porque podríamos... O sea, que es un poco lo que pasó en los últimos años de nuestra vida, no haber estado, íbamos y veníamos, pero no estábamos presentes. Entonces, estuve muy loco y siguen pasando cosas locas. Bueno, nada, me quedé pensando... Ayer hubo marcha allá, los incendios allá... Viste, está todo como convulsionado, ¿eh? El mundo está en un momento... Bueno, y abrazo a todos por este momento de mierda que están viviendo ahí, sumado a los incendios, que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es tremendo, lo de los incendios te juro que es tremendo. Pero cómo puede... O sea, viste, ¿qué onda? Digo, ¿qué onda? Y no terminás de saber, porque se tiran la pelota unos con otros y la cosa es que los humedales se siguen quemando y la flor y la fauna se siguen extinguiendo. Entonces, es tremendo. Hace de marzo que está prendido. Pero eso es una locura... Digo, déjense de joder, muchachos, ¿viste? O sea, hablemos las cosas como son. ¿A quién le conviene todo esto? O déjense de romper, ¿viste? Porque digo, es un ecosistema valiosísimo. De hecho, una de las cosas que hice, lo que hicimos hacer, estaba con mi hija que tiene 11 años, nos fuimos a... Es un espacio... Ay, ¿cómo se llama? No quiero equivocarme. Que tienen todos los peces y la fauna y la flor. ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llamó? Que está ahí. No es el acuario. Nos fuiste al acuario. Sí, fui al acuario. El acuario. Pero no tiene un nombre, ¿no? El acuario, pero tiene un nombre... Bueno, no me acuerdo. Sí, sí, le pusieron un nombre como mucho más largo, sí. Sí, un nombre largo. Bueno, el acuario de Rosario. Y yo veía a los pibes explicarte con tanto amor. Todo esto fue el año pasado, sí. Con tanto amor, el tipo de vegetación, y los peces, y los peces de río, y el, ¿viste? Y todo, y el esfuerzo. Ya se hablaba de, ¿viste? Las ganas que tiene todo el mundo de tener la parte enfrente de la silla, viste, que toda esta cosa de las hojas, la ganada, de golpe hay vacas enfrente. Una cosa, ¿viste? ¿Por qué hay vacas enfrente? Viste, muchachos. Bueno. Me vuelvo loca. Loca. Sol, sos valiense, viajaste por todo el mundo. ¿Puede ser que te fuiste muy chica a estudiar arte a Francia? O tengo mal el dato. No, no, no. Está bien lo de Francia. En realidad, era muy chica, es verdad. Era muy chiquita. Yo ya, igual en ese momento, ya estaba casada. Entonces sí, aproveché a estudiar francés, a estudiar arte, bueno, a hacer música. Fue, digamos, siempre cada lugar donde estuve y tuve la dicha, la posibilidad, y agradezco mucho eso, mucho más en este momento. Para mí fue una gran chance para, yo siempre fui muy esponjita, ¿viste? Entonces era la cultura, el arte, las calles, ¿viste? Nada. Hoy justo nos encontramos con Fernando Zamalea, el baterista durante toda una vida de Charlie. Yo toqué mucho con Fer. De hecho, ahí, en la Franja Río, tocábamos con Fer, vino Fer. Nos encontramos acá abajo en casa, con la distancia social y los barbijos y toda la historia, y nos acordábamos de París, ¿no? De hecho, a él lo conozco en París, por un amigo en común que se llama Pájaro Canzani, que es un uruguayo que hace treinta y pico años que está allá, que era músico de los jaibas durante muchos años. Y, bueno, después se terminó quedando ya exiliado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos conocimos en el 2003 con Sama, y hoy nos acordábamos de eso, ¿no? De hecho, nos acordábamos del libro. Y me dijo, vos, no sé si viste el libro, me dice, pero pongo una parte de nuestra historia en el libro. Arranco con Juan, con vos, después no sé qué. Después terminamos tocando mucho en Brasil con Fer. Con Fer, bueno, grabó este álbum que ojalá la gente se tome un rato para escucharlo, que está hecho con mucho amor. En ese álbum está Fernando Samalea tocando. Es un álbum que grabé en Brasil, con otros músicos también increíbles. Vos sabés que cuando empecé a investigar un poco sobre vos, vos sos una persona muy difícil de poder encasillar en un aspecto, porque escribís, actuás, sos diseñadora, cantás, sos productora. Cuando decís, ¿cómo la definís? Como artista. Yo no te puedo meter en otro lado más que ese título, porque todas las cosas, aparte, todas bien. No, no. Es muy difícil. Vamos, vamos, Rosario, que puta madre. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Los diseños de esos mamelucos que hacés están bárbaros. Mirá, mirá. En cualquier momento te mangueo uno, mirá. Mirá, mirá. Yo te digo, la verdad, esto nace de una necesidad mía de comunicarme. Yo creo que el artista nace de la necesidad de comunicarte. Lo podés hacer haciendo comida, haciendo pintura, macramé, yo qué sé. Un poco lo que cada uno encuentra como un canal de comunicación. Lo mío fue a través del arte, de la música. Y esta cosa de pintar, a mí me encanta. Siempre me gustó pintar, entonces se combinaba. Porque la historia de los enteritos tiene toda una explicación del no género. Cosas en las que creo, ¿no? En la diversidad, en el no género. No creo en el género binario, me parece. No entra en mi cabeza. No compro eso. Pero nunca lo compré. Entonces, el mono, de alguna manera, es la forma en que yo entendía que yo podía expresarme musicalmente y contar un poco quién era yo. Durante muchos años toqué, hice shows y todo, con ropa que me prestaban diseñadores y amigos y bueno. Pero en un momento yo sentía que estaba escribiendo las letras. Estaba montando las melodías. Estaba haciendo una puesta en escena y yo sentía que con la ropa no alcanzaba a contar el entre líneas de lo que yo estaba necesitando expresar. Entonces, bueno, aparecieron los monos, que fue mi manera de juntar la moda que siempre me divirtió desde un lugar más profundo. Y la pintura, que bueno, son las intervenciones con las que jugamos con estas piezas, ¿no? Que son como piezas entre amuletos y piezas que te protegen y ropa de laburo. Me encantan, ¿verdad? Aparte, pintan como comodísimos. ¿Dónde los sacás más? Bueno, me vendrían bien, ¿eh? Bueno, bueno. Podemos hacer una red, Globos y yo. Termino la nota y me voy a meter a ver los costos para pedirte uno para que venga para Rosario. Sí, arreglamos todo. Aparte, ¿viste? Me vendrían bárbaros para ir a sacar fotos de los recitales. Me encanta. Aparte, ¿viste? Y si usás con esos antiguos y esa barba en look, ya está, compramos. ¿Viste? www.eidos.com Esa es la página. Para los que chusmen, tengan ganas. Bueno, y si no, Instagram, ¿no? Arroba Eidos. Entonces, que ahí también hay material. Esto es un viaje, una estilista. Yo empecé a trabajarlos para mí, ¿sí? O sea, termino de hacer el primer enterito, me hago un show o un recital. Todos los músicos que tocaron conmigo dijeron, ¡ah! Yo quiero uno. Yo. Y, ¿viste? Empecé jodiendo. Bueno, ahora todo el mundo de mono, ¿viste? Esto tiene cinco o seis años ya. Entonces, bajamos del show y había un par de músicos amigos. Y me dijeron, boluda. No me dijeron boluda porque eran brasileras. Me dijeron, ¿qué y eso? Yo quiero un de ese. Gente, qué foda. Maravilloso. So alaki. So alaki. Allá me dicen, so alaki. Y bueno, y ahí empecé, 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 y acá estamos. Poniéndole como todo, le pongo como el alma. El alma. Muchos de los medios te catalogan como la mujer D, y a mí me molesta porque tenés una baja carrera en muchos de los aspectos. Y a mí me gustaría saber cómo te podés describir vos. Y te pregunto, ¿quién es Solalac? ¿Vos qué me contestás? Bueno, igual yo coincido con vos. Yo me considero primero una humanista. Arranco por ahí. Porque me parece que la construcción de lo que vos quieras ser o dejar como marca en este mundo nace mucho antes de hacer música, cortar una tela, pintarla, hacer una casa, ser abogado. Me parece que hay una corriente que es mucho más profunda y en esa yo me agarro fuerte que es la del humanismo. Entonces soy una humanista en todas mis elecciones, en todo lo que hago, en la forma en la que elijo vivir, en la forma en la que elijo alimentarme, en la forma en la que trío a mi hija, en la forma en la que me relaciono con mi pareja, en la forma en la que me relaciono con mis músicos, y en la que me relaciono con el otro, el que tiene ganas de estar abierto a algo nuevo. Esa humanista siempre fue muy inquieta y tuvo ganas de eso, de comunicarse. Entonces utilizó las herramientas que tenía y las más potentes en cómo vibro fue el arte, fue la música desde muy chica. Después como que, y escribía, por ejemplo, yo me acuerdo en sexto y séptimo grado, que fue una fase mía de mucha escritura, qué loco. Me acuerdo de haber ganado premios y cosas así relacionadas con eso. Entonces como fui viviendo cosas, ¿viste? Y después el tema de la, como siempre fui como muy histriónica y me disfrazaba y me encantaba hacer personajes y todo, bueno, me permití también vivir a la actriz, que eso fue muy rico para mí en muchos aspectos. Pero fundamentalmente lo que decía, yo creo que es una persona que necesita comunicarse y utiliza el arte como un medio de comunicación, como un canal muy potente. Entonces, eso. Yo creo que es una humanista que necesita comunicarse y utiliza el arte para conectarse con el otro. Antes de seguir, acá una de las personas que está conectada preguntaba cómo era la página que no llegó a anotar, así que repetí la página y seguimos con la nota. ¿Cómo no? Yo no veo nada, pero sí, ya. Es www.eidos.eidos.com Y el Instagram es lo mismo, es arroba eidos.e-y-d-d-d-o-s me decías que te gustaba que sos una persona que necesita comunicar a través del arte y también sos una persona que se cansa rápido no le gusta la monotonía dentro de lo que hace calculo que tus shows, ir a verte dos veces deben ser dos shows totalmente diferentes por más que en lista en puesta en escena en absolutamente todo pero que rápido que sos para las lecturas de las personas está bueno eso bueno, gracias, no sé si está bueno o está malo no, 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 siempre igual uno puede errarle a todo esto, pero sí yo misma me pasa que la que la tiene que estar pasando muy bien en el escenario soy yo y entonces, si no, a la hora de transmitir y me gusta como mapear cosas, lo utilizo para las músicas y eso hay cosas que sí, que las mapeo, pero en general estoy muy atenta lo que realmente pasa en el momento en la sensación de estar presente estar presente para mí significa podés ensayar mucho pero hay cosas que pasan en un vivo que solo pasan en el vivo y si no estás conectado muchas veces te lo perdés entonces eso es yo estoy muy presente cuando estoy y entonces me pasan por ahí el músico hizo algo que me divirtió y me fui un poco por ahí y viste, hice cosas que me divirtieron hacer bueno no es el típico show del rockero parado cantando donde están todos adulándolo y poque abiertos mirándolo me parece que hay otra transmisión sí, hay otras cosas y como me gusta la idea de pensar que hay un público que tiene ganas de ir a vivir una experiencia cuando va a un recital viste no solamente cantarse él todas las músicas o que el artista te cante todas las músicas sin parar sino que pasan cosas entonces la mayoría de mis recitales de los shows ya sean lugares chicos grandes bueno ahora va a ser toda una nueva experiencia vamos a ver cómo funciona todo esto pero en general siempre hay gente interviniéndome o performance o yo misma pinto a otros a bailarines artistas hago como hay un juego visual más allá me encanta acompañar con 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 imágenes ese tipo de cosas buenas luces todo eso es lindo que sea un experiencia está bueno que sea un show realmente en todo lo que conceptúa el show o sea no es solamente el artista donde vos vas a escuchar la música porque la música la podés escuchar en un CD también me parece cuando por lo menos para mí cuando voy a la hora de ir a ver un show me gustan los shows que son completos desde la puesta en escena desde el artista para con la gente desde el vestuario desde las luces desde absolutamente todo eso es un show sí y ahí pudiendo tener esa posibilidad que haya gente que tenga ganas de digamos de entregarle de entregarte su tiempo yo creo que le tenés que dar todo por lo menos lo que tenés a mano y que tenés ganas de tenés la potencia y la energía para dar sí y aparte bueno lo que hago tampoco es muy rock viste que es como medio random es medio este álbum tiene una cosa de un eclecticismo que tiene mucho que ver con bueno con toda mi experiencia de vida y con haber grabado en Brasil y con haber grabado con músicos argentinos y brasileros y con con haber sido una esponjita durante un tiempo largo en mi caminata por la vida entonces tenés músicas que son todo tiene como una base muy electrónica de una manera construida como muy muy paso a paso este álbum me llevó casi un año hacerlo y hay momentos un poco más power más rockeros pero en general el álbum es más pop es más electro es más hay alguna música del corazón como Japan hay músicas como Puentes que son músicas viste que para vamos vamos viste vamos son músicas de esas que te pones a la mañana necesito arrancar salir de la cama y sacarme toda esta sensación tal cual vos decías antes que esto es toda una nueva experiencia vamos a ver cómo resulta hablando un poco de lo que se viene con el cosquín y me hiciste acordar a alguien de la cual sos fan que es Charlie que dijo una vez la gente va a terminar yendo a los recitales con un auricular a escuchar música y es más o menos Charlie siempre adelante tal cual tal cual es un mariano bueno vos lo pudiste lo pudiste comprobar con la cara cómo fue tener monstruo ese en tu casa encima viste yo creo que yo tengo a Charlie en mi casa rompo la llave y no lo dejo salir más olvídate más o menos en realidad no fue así pero bueno más o menos digo si fue tan lindo que no nos dimos cuenta se fueron yendo todos y viste que Charlie también es de largo cuando tiene ganas se queda cuando está bien cuando está feliz cuando está cómodo estamos en casa lo que pasa que fue una noche mágica porque le quería mandar un beso a las chicas del colectivo de música rosarina que las quiero mucho a todas ellas les mando un beso enorme no me quiero olvidar que es un colectivo que peleó los espacios en los escenarios y está bueno eso buenísimo que lo quería decir bueno y nada y tenerlo Charlie en casa con Caetano Veloso en casa es una combinación son hitos son momentos de la vida regalos nosotros hemos vivido muchas experiencias especiales como familia como artistas como músicos como deportistas únicos viste esos que decís te vas a dormir y decís de estas cosas no te las vas a olvidar más estas cosas no se te van más de la memoria del cuerpo de la sensación en el cuerpo de flashes de comida rica de poder compartir un momento con gente que admirás pero que además amás desde un lugar muy sano viste porque no hay intereses de por medio con ninguna de esas ninguna de las personas que estaban ahí era solo un estado de amor que me parece que hay que transitar la vida por ahí es difícil porque todos necesitamos como como ir creciendo cada uno en lo suyo y me imagino que bueno a la gente le pasa que muchas veces se da relaciones desde lo laboral y muchas veces estas relaciones vinieron desde lo laboral y se fueron profundizando hacia lo personal y la verdad que extremamente gratos hubo momentos de Charlie y Caetano hablándose cantándose de emocionados que yo mi hija hablando con Charlie viste en una charla recopada los dos ella tiene 11 y él tiene los que tiene y los dos no sé qué super copados y bueno y después Caetano charlando todos y bueno estuvo voz hubo gente muy linda que lo único que hizo bueno Emanuel Buehler Louta Fabri Coloccini Cristóf estaba Mecha estaba Tato bueno toda la familia Veloso Moreno porque viste que Caetano no es Caetano Caetano Moreno que es músico Seca que es músico Tom que es músico Paulita que es la mujer que es una monstra viste que produce todo en fin gente increíble increíble nos metemos en puentes claro me encantaría porque empiezo empiezo para desgrosarlo un poco por el nombre la palabra puentes te puede trasladar a un montón de lugares pero me gustaría saber a dónde le trasladó a vos por qué el nombre debe tener un significado sí la sensación que tuve cuando hice la música fue primero de una música que que llama a mí cuando la escribí y al otro a realmente animarse a ir atrás de sus sueños y de lo que quiere y de lo que pretende de la vida y de lo que pretende de un amor y lo que pretende de un trabajo y lo que pretende de su día entonces es una música que te llama a muchas veces pensás que cruzar ese puente es algo imposible que se hace difícil que la ciudad te aplasta que 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 la oscuridad te come y que y que cómo haces para ir hacia allá digamos que cuánto sabés que hay una recompensa o que lo que tanto soñás está del otro lado y me parece que Puentes habla de eso ¿no? Esa frase bien de marca deportiva de Just Do It me parece que es un poco eso es a celos no dudes es a celos y eso fue la primera forma de la que escribí esta música y esto de en algún momento sentir que el otro está tirado en el piso o que uno está muy abajo y que de la misma manera que estás muy abajo te puedes reconstruir y levantarte y dar la vuelta por arriba de todo y transformarte en lo que soñaste ¿no? Creo profundamente que uno puede ser lo que soñó y que uno tiene todo para ser lo que soñó y independiente de este momento que vos lo mirás y decís Beso Nico otro artista increíble arquitecto y artista que además conocí en Rosario justo en la Franja del Río pero lo que creo profundamente es que uno nosotros tenemos todos los dones y todas las capacidades para ser quien queremos ser lo que pasa es que después la vida te va poniendo todo el tiempo mandatos y trabas y te va haciendo dudar y muchas veces en vez de las dificultades tomarlas como pruebas de superación las tomás como algo que te aplastan la cabeza y no te permiten seguir entonces Puentes tiene que ver exactamente con eso con somos y tenemos todas las herramientas para ser quienes queremos ser y por otro lado me siento una persona en todos estos años siempre fue así tengo amigos que me dicen el huracán Solalac pero creo que en realidad siempre fui como una especie de puente en las relaciones y en los países donde estuve para profundizar de dónde vengo y de dónde es el otro y creo mucho en eso creo que hay que hay que levantarse y unirse desde ahí desde las diferencias yo no le tengo miedo a las diferencias yo busco las diferencias a mí las diferencias en el otro no o sea solo me enriquecen y puentes tiene que ver con eso tremenda explicación bueno que bueno es un título que lleva muchas cosas es muy fuerte por lo que estás contando más allá de una palabra lleva una connotación atrás tremenda a la hora de lo musical lo encontré totalmente ecléptico totalmente atemporal a cualquier cosa y eso está bueno me encanta ¿qué te llevó a hacerlo así? a ese tipo de fusiones musicales ¿y qué te inspiró a la hora de escribir las letras? yo arranqué a escribir y a componerlo de guitarra y voz o sea todas estas músicas que están llenas de capas y de climas y de construcciones venía yo con un broche climas y construcciones porque este también es el lugar donde es mi taller bueno y construcciones y cosas esto nace desde lo más básico y simple y puro de la creación de una canción algunas nacieron con la melodía y le puse la letra y yo soy una persona que escribe mucho 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 entonces tenía muchas letras y fui haciendo la elección de letras y otras las escribí y otras las re hice a mí yo la posibilidad de hacer un álbum finalmente tener músicas para contar cosas en las que creo y pensar que me tengo que manejar por lo que se usa en este momento o lo que va a ser comercial o me parece un tiro en el pie por decirlo de alguna manera a mí personalmente la posibilidad de hoy o esta semana que me volví a juntar para ensayar las músicas que vamos a tocar en el Cosquín Rock el día 8 a las 5 y media de la tarde y volver a escuchar sonar y ver a los chicos con los que estoy ensayando mis músicos contentos porque estamos haciendo algo que suena bien que es genuino y que tiene fondo para mí ya está o sea para mí yo ya logré el éxito pudiendo escribir una música pudiendo armar una melodía y que las personas con las que vengo tocando con las que toqué y con las que voy a tocar tienen un placer en hacerlo aportar lo suyo y ni te cuento si bueno si están los otros digamos el otro el que se toma el tiempo y me regala su tiempo para escuchar un poco todo esto y encuentra cosas que le pegan que le pegan en su ser en su vida te he escuchado hablar y está bueno hacerlo desde desde el lugar de de hacer lo que uno realmente siente leí en una en una de las notas que no naciste para ser Britney y se nota tiene eso viste nos fuimos Britney es lo más Britney es Britney es todo sí en este aspecto sí me refiero a su carrera tan manejada tan digitada tan tan vamos por acá y todo esto yo que sé cada uno vive la vida es tan difícil juzgar al otro si hay algo que cada vez aprendo más es como viste a veces cuando uno yo que sé nada viste se te escapa un poco el preconcepto del otro yo lo que más agregué estos años en mi vida son los códigos son códigos para entender que yo que sé viste el otro hace lo que puede y me parece una grosa lo que yo a lo que me refería muchas veces cuando uno tira las cosas hay tantos contextos a lo que me refería es que tal vez a los 20 años que en su momento se me ofreció y todo viste el lomo la gana el culo en el lugar yo que sé un montón de cosas las tetitas paradas viste tenés ganas de mostrar toda esa carne en el asador de una manera que son las de los 20 igual a mí tampoco me pasó a los 20 ¿me entendés? o sea en su momento me acuerdo estábamos en Francia me ofrecieron producir música armar cosas y no agarré viaje porque yo sentía que no que yo iba a tener que que defender eso que cantara y lo tenía que sentir en el cuerpo ¿no? entonces bueno nada me encanta yo siempre fui muy independiente para producirme y para laburar y para elegirme y bueno el camino más largo igual totalmente pero te lo aseguro que sí ya valen la pena ¿entendés? estas charlas ya valen la pena ese camino andado ya vale la pena solo suma solo me suma esta vida ¿entendés? vas a estar por primera vez en este cosquín en este nuevo cosquín mucha ansiedad mucho nervio mucha expectativa muchas ganas de volver a tocar ¿con qué te con qué te encontrás? y bueno muchas ganas son emociones encontradas son sensaciones encontradas el ensayo me me produjo los ensayos no con los músicos nos miramos y dijimos después nos mandamos todos mensajes y dijimos con los que vengo tocando hace mucho qué bueno volver a tocar porque la última vez que tocamos yo fui al festival rock en Varadero terminé el rock en Varadero y de golpe el mundo pasó esto hice así cuando me desperté y uff muchas ganas de tocar en el cosquín rock muy feliz yo veía el cosquín rock cuando no era ni rock yo veía el cosquín cuando muy chiquitita y cuando se transforma en el cosquín rock yo digo qué potencia tenemos qué festival que llegó a lo que llegó y que muestra hoy el fin de semana vamos a tener 70 bandas tocando en vivo o semi grabadas no sé cómo es hablando de una de una cosa hispana muy fuerte ¿viste? y una cosa que nos une porque es el festival más grande hispanoamericano eso es una realidad digo joder qué lindo poder estar en el medio de esta pandemia ser parte de este momento y acercarme a la gente y que la gente me abra las puertas de su casa y sus oídos para escuchar mi música expectativas ganas felicidad y bueno y muchas ganas de compartirlo con la gente y tratando de llevarle este fin de semana con precios que me parece que están buenos porque son precios que están copados las entradas ahí después podemos poner mi link para que la gente entre a comprar que estaría buenísimo entran a comprar por ahí pueden comprar un día dos días en fin lo que quieran y vamos sumándonos y nos vamos haciendo compañía en un momento duro ¿no? me parece que es esto es hacernos compañía en un momento ¿cuánto tiempo va a ser el set que vas a estar con qué temas nos vamos a encontrar o lo mantenemos en sorpresa? no, digamos pueden entrar al Spotify para que escuchen un poco va a haber muchos temas nuevos pero Puentes y Tiki Tac que son como dos temas muy power Japan va a estar y después hay algunos temitas nuevos Destroy y algunos temas nuevos que me gusta mucho la idea de pensar que lo vamos a tocar en el con King Rock veía veía Tiki Tac y me encantó el video ¿viste qué lindo? es lo más es muy loco es muy loco es buenísimo es buenísimo produjiste ahí también qué bueno que te gustó ¿cómo? produjiste ahí también sí 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 busqué al director creativo que es un un paulista con origen japonés Ali Fukumoto que es este muy copado que bueno mezclado con la moda y con el arte y él fue el director creativo y uno de los chicos que trabajó Marcelo de la Mania que es un tío que hace dibuja increíble y hace cosas que me fascinaron y me parecía que bueno que era iba a ser un un lyric video pero con con un poco con onda lo que me mueve a mí ¿viste? o sea las cosas que me interesan a mí con onda con onda sí sí este hablando de producción ¿cómo es ser socia de tu socio de vida? ¿cómo es eso? y bueno alucinante porque 21 años si no imaginate 21 años juntos si no estuviese bueno con el nivel de libertad espiritual que tenemos hubiésemos elegido otros caminos ¿no? o sea definitivamente nos elegimos todos los días con las peleas las diferencias bueno lo normal sí bueno sí a veces te querés matar decís no pero bueno pero de la misma manera que te digo eso te levantás y decís qué bueno que elegí esto y que nos elegimos con una hija increíble que es un regalo divino que nos que nos dio esta relación y este amor y y bueno y aparte cosas en común ¿no? esto de ayudar gente de tener causas en común de de poder y haber crecido mucho juntos a ese nivel abrirnos las cabezas mutuamente él con su historia musical yo con la mía encontrarnos yo con las cosas en las que creía políticamente con las suyas con cosas en común entonces todo la construcción fue más fácil pensar que bueno que que digamos que todos le podemos dar una mano a alguien que siempre hay alguien que está peor que uno entonces esa esa base ya es muy alucinante ¿no? y criar una hija con esos conceptos eso ¿cómo si viste la primera publicación que se dieron juntos fue Grandes Chicos el libro sí hicimos otras cosas que no conocidas pero esa fue una que tuvo mucha divulgación y tuvo un tamaño grande ¿no? nosotros hicimos hemos hecho mil cosas pero bueno en esa entendíamos que es muy loco ¿no? pero siempre pensamos que Juan viene como de una cosa de equipo de laburo en equipo y yo que siempre estuve mezclada o sea siempre tuve que ver con el teatro con el arte si bien hay momentos de creación personal la realidad es que uno sin el otro no es nada entonces este grande chico siempre tuvo que ver con esto con la posibilidad de traer artistas escritores músicos gente a la que admirábamos y a través de la convocatoria de Juan que siempre fue muy grande sumarlos a un libro que hablara de ese grande chico o ese niño que tenemos todos entonces los artistas donaron una foto cuando eran chicos y un texto o una obra porque estaba Liliana Porter por ejemplo Liliana Porter donó una foto de una obra de ella para que la pudiéramos divulgar y después estaba bueno Fito El Flaco gente que Galeano Helman no sé nombres que mirás para atrás y dices ¿what? todo eso pasó y entonces la gente lo que también hicimos era que la gente se comprometiera a donar un poco de lo que tiene en un momento complejo de Argentina 2001 donde arranca el desastre uno de los tantos que vivimos como argentinos nosotros estábamos en el exterior pero estábamos viviendo lo que vivían nuestros amigos nuestra familia y el país entonces fue nuestra manera de ayudar entonces se vendió en kioscos de revistas en librerías y todo lo recaudado fue para la restauración de dos escuelas que a las que fui personalmente en Santiago el estero o sea todo el recorrido llegué a la escuela sin que supieran nada cómo venía la mano desde un lugar así muy viví la experiencia de ellos comí con ellos vi todas sus debilidades todas sus la falta de agua la familia gente con muchos hijos en fin la falta de la falta la falta total te llevo dos segundos a tu faceta actoral para después terminar remarcando lo del cosquín y tu música te fuiste del país haciendo verano del 98 y no recuerdo mal hiciste un videoclip que hoy por hoy es un clásico todo el mundo preguntando quién era la morocha de Avanti Morocha le metió un 2000 viste una marca que nos vamos a decir y buf pero cómo te llevabas con cómo te llevaste con ese boom que fueron esos dos grandes hits porque calculo que cuando viene la fama pega de frente y no avisa y a veces hay gente que lo maneja muy bien y hay gente que no lo maneja bien o sea cómo te pegó a vos cómo lo llevaste se me juntó todo en ese momento en realidad se me juntó eso se me juntaron algunos comerciales que había hecho grandes que tenían mucha divulgación de una crema se me juntó ese videoclip se me juntó otra cosa se me juntó el amor se me juntó todo a mí me pasa un poco así vas a tocar en el cojín rock vamos en el medio de una pandemia vamos porque bueno porque me toca así y esa soy yo también yo tengo como una cosa de india mapuche ahí que me sale y una croata loca viste que debe tener como debe tener algo ahí marcado lo viví como pude y siempre siempre escapé un poquito me gustó digamos nunca nunca fui la beta de la fama me costó un poquito lidiar con eso y iba como viste haciendo como malabares para no estar súper expuesta y no aparecer en todos los programas de ese momento porque no me parecía lo mismo cuando cuando con nuestra relación le esquivé total el bulto a eso porque la verdad que mi construcción fue tan para otro lado que que me relacionaran me pusieran en ese lugar sabía que era inevitable pero digo la verdad que no lo compraba yo y bueno y lo fui viviendo como pude disfruté mucho de actuar de hacer teatro y teatro independiente en la manzana de las luces en los lugares donde actué de hacer de hacer las cositas que hice en cine 76 8903 que una película independiente también muy interesante para mí todos todos fueron yo creo mucho en el en el camino sabés yo creo mucho no entiendo la cosa del llegar como el último objetivo final yo para mí el gran el gran disfrute está en el camino con todo lo que el camino trae dolores angustias tristezas decepciones logros fiesta maravilla creación todo partos yo qué sé todo se viene la presentación en el Cosquín Rock seguramente te vamos a ver con ese con ese maquillaje onda Bowie sí qué loco que dijiste Bowie puede ser es una cosa que yo en realidad ese maquillaje para mí Bowie a mí me 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 atraviesa siempre o sea me atraviesa siempre y y de alguna manera como yo qué sé como cosas como referencias musicales que tengo desde Porige Massive Attack cosas muy raras y eclécticas lo tengo muy muy adentro y yo creo que hay algo en él en su a ver en su camaleón que me que me mató me me pero es una mezcla que yo lo debo tener muy adentro y y no sé si específicamente fue ahí pero sí hay algo de eso y hay algo también de la de las venas de las venas de la sangre que me corre por el cuerpo y de y de de mis ojos que son los que ven cosas desde muy dolorosas a cosas que laten fuerte y que me y que viste me como me me cruzan me atraviesan ¿no? eso es un poco ese ese hilo ese hilo de rojo ¿no? tal cual vamos a invitar a la gente a a tu show a tu espectáculo en el cosquín dentro de ese gran show va a haber un show que es tuyo así que te te dejo la posibilidad muchísimas gracias le vamos a pasar el link a la gente para que compren la entrada por ahí media pila que está bueno pueden hacer obviamente a todo a todo lo que va a haber pero está bueno que entren por ahí estoy muy agradecida a la gente del cosquín que me dio esa chance un palazo un copado de haberme en fin de haberme dado esa posibilidad y a la gente que se permita escuchar cosas nuevas un sonido nuevo y gracias a vos por esta nota hermosa y tomarte el trabajo de profundizar un poco más no por favor un placer para mí antes de despedirte preguntarte qué se viene de nuevo de Sol sí genial buena pregunta porque hay cosas interesantes hay cuatro temas ahí que están que están están armados dos que están listos y y otros cuatro temas que están están como en fase de producción como tengo esta cosa de lo artístico para mostrarlo me tomo un poco de tiempo para elegir un poco cómo 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 es la parte visual de estos de estos temas entonces también esta pandemia me sirvió para repensar creo que hubo como un exceso de de información y todo el mundo mucha necesidad de mostrar mostrar lo que hacía o mostrar o no o agarrarse de cosas y me pareció súper valioso y yo necesité como respirar un poco entonces me parece que después del cojín viene la presentación de esos dos temas con imagen con video con con productores copados atrás de esos temas cosas cosas lindas que tengo muchas ganas de compartir con la gente Sol muchísimas gracias un placer para mí seguramente nos vamos a a volver a encontrar en otro vivo o quizás en un mano a mano cara a cara me encantaría Rosario está a la vuelta y yo realmente tengo un amor especial por esa ciudad así que te mando un beso a todos los rosarinos hermosos a esa a esa costanera increíble a a su calidez a su música a su gente a cómo piensan los quiero mucho gracias un placer nos vemos cuídate mucho cuídate gracias vos también chao chao chao